El día no me crea, hasta que me muera, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver. El día no me creerá, hasta que me muera, vámonos a ver, 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 vámonos a ver. El día no me creerá, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver. ¡Vámonos a ver, vámonos a ver! ¡Vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver.